Una noche dura, ¿eh? Para mí también. He visto una bala con mi nombre. Los tenemos, Fran. ¿A quiénes? A los asesinos. Han confesado. ¿Asesinos en plural? Son unos críos. El hijo de Luis Serna y el otro chico, Miguel López. Han confesado hace un par de horas. ¿No hay dudas? No. ¿Por qué? No lo saben. Estaban jugando con un arma. Vieron llegar el coche, el coche dio un bandazo. Se caló. Era Mireia. Miguel dice que no querían hacerle daño, que querían solo asustarla, que el arma se disparó. Pero claro, ella le golpeó con la puerta y salió corriendo. Ellos la siguieron para que no contara nada. ¿Y entonces por qué lo de la paliza? Miguel llevaba un palo de hockey y... Tranquilo. Mírame. Mírame, Fran. Nos ha llamado Celeste Sanz. No encuentran a David. Dice que tú sabes dónde puede estar. Han encontrado el cuerpo de un hombre en el bosque. ¿Necesitan hablar con él? ¿Un cuerpo? ¿Un cuerpo de un hombre? Sí. Un pedófilo con tres condenas. ¿Quieren hablar con él sobre esto? ¿Creen que puede saber? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿La última vez? La última vez que vi a David. ¿Sí? ¿La última vez que lo viste? ¿David Sanz? Sí, a David Sanz. Hace muchos años. Subiendo por esa calle en aquel coche. ¿Qué has hecho, Fran? Carlos, muchas gracias por haber encontrado a los asesinos. Aunque ya es un poco tarde. Gracias.